...que hay, regresar a los orígenes, que es encontrarte con el público porque en un rato más tendrás esta convivencia, lo cual ya no era tan común vernos, verlo hoy en día entre los famosos. Sí, hace tiempo que no hago una firma de discos y de boletos, pero la verdad creo que la ocasión lo merece, es un momento muy especial para mí. No sé si... Perdón, voy a agarrar el micrófono mejor, aquí me gusta estar. De pie. Bueno, pues todo convivio que se hace con los seguidores, pues para mí siempre es un honor, creo que es una manera muy bonita de decir gracias, de devolver quizás ese cariño que uno ha recibido a lo largo de este tiempo. Y por lo tanto, tener este concierto de celebración, más las canciones nuevas, más lo que representa realmente México para mí, con su música regional, pues en definitiva va a ser una fiesta. Bueno, cuando vengo aquí a México me piden muchas canciones, ¿no? Obviamente las de siempre, por ejemplo, Dígale, Ave María, que se ha convertido ya en una canción prácticamente de fiesta, pero hay muchísimas colaboraciones. David, hablando de colaboraciones, ahorita mencionabas de las varias que has hecho, pero ¿cuáles a lo mejor te faltan por hacer? ¿Cuál es ese sueño? Bueno, ese sueño, pero ganas, ¿qué artistas te gustaría? Pues me gustaría mucho. Fíjate que aquí en México ya quedan pocos, porque prácticamente he hecho colaboraciones con todos, ¿no? Desde el señor Alberto, que en el cielo esté, que siempre le pido que me siga ayudando. Pero bueno, quizás para dar una noticia un poco en exclusiva, estoy aquí en México no solamente porque he venido a dar a conocer los conciertos que voy a tener en mayo, sino precisamente para continuar con mis colaboraciones en México. Y ayer mismo grabé un videoclip con alguien que hacía muchísimo tiempo quería colaborar con él, y nosotros que es el señor Carlos Rivera. Así que tendré una colaboración con él. ¿Tema inédito? Es un tema inédito, por supuesto. Bueno, Masal, yo creo que saldrá en abril, por lo tanto yo creo que estará muy cercano también a los conciertos de mayo. David, el año pasado presentaste, si no me equivoco, tu documental, ¿cómo te fue con ello? Genial, genial. Estoy luchando con todas mis fuerzas para que llegue también a toda Latinoamérica, incluido Estados Unidos. ¿Por qué? Ya les expliqué a mis compañeros de Universal Music en España. Porque para mí Latinoamérica es parte importante de mi carrera. No sería quizás el artista que hoy día soy sin todos los países de Latinoamérica. Estamos todavía luchando. Es un resumen muy bonito que habla un poco de un muchacho que tenía un sueño, que lo luchó para conseguirlo, que una vez conseguido, para mantenerlo todavía es mucho más difícil, porque durante 20 años mantener una carrera musical es muy difícil. Que todos las tenemos, y decías, y lo has compartido, y te lo pregunto con respeto, porque has hablado acerca de la situación de tu padre, también lo has hablado muchas veces, que es parte, ¿no? También, el cómo también te concentras en tu carrera cuando tienes problemas en casa. Bueno, vamos a ver, Pepe, pues como cualquier persona puede sentir, ¿no? O sea, pues hay cosas muchísimo peores, enfermedades muy dolorosas. En mi caso, fue un momento muy bonito el que tuve en el documental con mi padre, puesto que como si habéis podido ver el vídeo, pues es un hombre que ya no se acuerda de su hijo, ¿no? Y son cosas que realmente se te clavan en el corazón, porque está, pero sin estar. En ese caso, ¿ha sido duro para la familia? Pues sí. Yo cuando lo veo digo, Pepe, qué guapo estás. Venga, vamos a cantar. Y entonces canto con él. ¿Te da tristeza? Sí, tu tristeza está por dentro, pero al final que él te vea feliz es lo más importante. Ahora que él se está haciendo mayor, todavía se siente feliz y orgullosa de sentir cantar a su padre o de, por lo menos, vivir mis palabras hacia ella. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola. Quiero escaparme de este eterno anochecer. Y ese es el verso y el tribillo dice... Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. ¿Cuántas guerras he lifrado por tenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte. Se la dedico a mi hija Ela, que es mi princesa. Yo que he cantado con Carlos se llama Ahora. Y es una canción, es una barada, es un pop muy himno, por así decirlo. Pues yo no lo sé, yo te puedo hablar por mí mismo, ¿no? Siempre he dicho que la fama no te da, no te cambia, ni muchísimo menos. La fama es un arma, por así decirlo, que potencia tu verdadera personalidad, cada uno. Pero en tu caso, ¿cómo has sabido controlar que no te invada la fama y no te invada el ego? Y tener los pies sobre la tierra. Pues no sé, es que yo siempre he creído que... ¡Qué suerte, oye! ¡Qué bonito tener la oportunidad de poder dedicarme a lo que más me gusta! ¡Qué felicidad que después de tanto tiempo venga a Monterrey y me encuentra tanto en medio de comunicación! Compartiendo conmigo y viviendo quizá una experiencia única que voy a vivir el próximo 4 de mayo aquí en Monterrey, en México. Siempre ha amado este país y siempre que vengo a México se pone muy contento por mí. Pero ¿sabes qué? Una lección que me ha dado José María. Que se siente más vivo que nunca. Ha vivido una experiencia que le ha dado una segunda oportunidad. Y con esa dificultad que tiene, se siente más vivo que nunca. Y me lo transmite. Y probablemente yo esté más preocupado que él. Y me lo transmite él a mí. Y por lo tanto es una lección de él hacia mí. Y eso me gusta mucho.